Bueno, hubiéramos buscado a Felipe Arturo Camarena después de ver lo que vimos hace unos momentos para pedirle su opinión, porque bueno, lo hemos estado haciendo con los candidatos de gobernador y toca la suerte de que venía hoy a entrevista. Felipe, muchísimo gusto tenerte aquí como siempre, lamentablemente en estas circunstancias y con estas condiciones. Me tiene muy preocupado y consternado el tema de que les disparen a gente indefensa, que estos tránsitos estén desarmados y que no les dieron ni una oportunidad. Grupos perfectamente con armas de alto poder, los atacaron, avanzaron, los ametrallaron. Sí, primero, pues muchas gracias por la invitación y sí, qué lamentable, veníamos a practicar quizás otros temas. Vamos a hablar de los otros temas. Y a veces no hay tanto tiempo y nos encontramos con esta lamentable noticia una vez más contra nuestros cuerpos de seguridad, Arnoldo, y como tú lo acabas de afirmar, aunque hubieran dado a lo mejor armados, ni tiempo les dieron a los pobres para poderse defender y repeler una agresión de la que estaban siendo objeto. Pero mira, no deben estar ni capacitados los elementos de tránsito para ese tipo de acciones, de ataques. Fíjate que ni ellos ni a veces ni a los policías preventivos. Yo he visto, te lo digo, en el municipio de Celaya, porque una vez que hablé con el director de InfoPol, siendo yo diputado federal, no tienen ya esa preparación del uso y el manejo de las armas dentro de la formación policial. Y son con las que van a tener que trabajar porque son policías y enfrentan a la delincuencia y desde luego exponen su vida a diario. Hay que ir buscando a través de los consejos, porque digo, el Consejo Nacional pronunciarse, el gobernador y decirle, oye, está pasando esto y no Guanajuato, creo que en todo el país. Y hay que tomar las medidas, porque ahí es donde se fijan las políticas públicas en materia de seguridad. Pero aquí en Guanajuato, lamentablemente, vemos que si no acude el gobernador a las sesiones de consejo, pues mucho menos va a fijar las políticas públicas que tanto necesita en esta área. Los salarios que tienen nuestros policías, el otro día voy platicando con unos elementos de vialidad en Villagrán, ganan dos mil pesos. Imagínate, además, y también desarmados. Y atrás dice policía preventivo, pero de frente dice policía de tránsito. Y adelante no hay ninguna diferencia con un policía preventivo. No usan chalecos. No los usan, no los traen. Yo creo que es parte de lo que ha dejado de hacer el gobierno estatal y municipal. Por eso no es posible. Yo siempre me pregunto, primero, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban cuando todo esto venía pasando? ¿En Guanajuato hubo un ausentismo total y absoluto a darle prioridad? No se trata de recursos, porque recursos, la Secretaría de Seguridad está ejerciendo más de dos mil seiscientos millones anuales y la Procuraduría más de dos mil trescientos. Entonces, no se trata de recursos. Se trata de falta de capacitación, de formación, de realmente cumplir, no con los protocolos de crearlos. Como dice alguien, voy a crear protocolos. Los protocolos ya están en la Ley de Seguridad Nacional, en la Seguridad Pública Estatal. Yo creo que es a implicar la ley. Hay un desconocimiento absoluto de la ley y eso nos genera la problemática que tenemos, Arnoldo, en contra de nuestros policías. Por diversas señales, esto de la imprevisión que vimos hoy, que hace víctimas a seis agentes, o las protestas que hemos visto de policías estatales, y en Celaya también, de elementos, y ya no menores, 70 personas reunidas frente a la presidencia municipal, llegaron a ser hasta 100. No hay una crisis de mando. No también hay un ejército mal dirigido, poca confianza de los propios policías en sus jefes, que sería algo gravísimo, Felipe. Sí, porque mira, yo veo que muchos de sus jefes, de los directores de las direcciones de seguridad pública, los secretarios donde hay, a nivel estatal, están ausentes de ese acercamiento con sus policías. Como que nada más es por fuera y no hacemos el operativo hacia el interior. Yo siempre he hablado en uno de nuestros ejes del orden, y el orden tienes que empezarlo a generar desde tu casa, y es algo que no se está generando. No hay esa confianza con los jefes, tienen sus grupos, y como te digo, una solución era que llegara nuestro cuartel militar al Estado. Pero ¿qué sucede cuando se crea eso? Viene el mando único, y las policías donde se crea el mando único los corren. Entonces llega el Estado y absorbe todo eso cuando realmente no está ni preparado para hacerlo. Nuestros militares, cuando llegan aquí al cuartel en Irapuato, donde al parecer en vez de haber una unión, hay un golpeteo y un roce entre la policía estatal con la municipal y el ejército. Así no vamos a lograr. O sea, hay que unirnos, la fuerza tiene que hacer esta unión. El problema sí es también político, no solamente es técnico, también hay que asumir la responsabilidad completa, alcaldes y gobernadores. Totalmente, y desde luego los dos involucrados más en la seguridad en el Estado, que es el secretario de Seguridad Pública y el procurador. Y no hay esa coordinación. Y parece que los enemigos están adentro, cuando los enemigos es la delincuencia, y no se está trabajando así. Todo el mundo te reconoce que en los debates, que en las entrevistas, que en las intervenciones que has tenido, el tema de seguridad lo conoces, lo dominas. Bueno, Rocío Nabejas incluso te comentó que a lo mejor tienes que actualizarte un poco, la directora de la Universidad Humana y Mundial, y experta en temas de criminalística, ahí en el debate el lunes pasado. ¿Cómo ha caído esto, este mensaje tuyo, sobre el tema de la seguridad en los auditorios con los que hablas, o en los círculos con los que te manejas, en los empresarios que te escuchan? Bien, mira, yo creo que la prioridad y el sentir de todos, no solamente es la percepción, sino lo que realmente estamos pasando en Guanajuato, es la inseguridad que tenemos. No hay seguridad, y desde luego, bueno, yo procuro siempre estar actualizándome, estar muy, muy al pendiente de la ley, cuando hablaban de la ley nacional, ¿te acuerdas aquella que se detuvo? Que no era, porque se iba a militarizar el país, y que nosotros siempre nos pronunciamos en favor, porque militarizado, pues, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, bajo esos términos, yo creo que no puedes resolver, también quien así lo consideren, en dos minutos que tenemos en un debate, lo que no se ha hecho en seis años, o en doce años en Guanajuato, en materia de seguridad, sería irresponsable, en mi parte, tratar de partir de todo. Tenemos un análisis muy claro de lo que sucede en Guanajuato, lo que se ha dejado de hacer, Arnoldo, y desde luego en el país, porque Guanajuato es parte de la República, y en donde estamos teniendo, pero creo que tenemos que asumir la responsabilidad, quien tiene esa gran responsabilidad, que es el gobernador del Estado, y es algo que no se ha asumido, con toda la seriedad que debía de tener este... Se sabe que es un tema de largo plazo, normal que hay que entrarle ya, y que tardará muchos años en encaminarse, pero hay cosas que se pueden hacer rápido, o sea, si tú pudieras hacerlo, si ganaras las elecciones próximas, ¿podrías hacer cosas rápidas? Desde luego que sí, mira, primero fijar las políticas públicas que se hacen a través del Consejo, darle la importancia que el Consejo Estatal tiene, porque es la máxima autoridad, es un órgano colegiado para tomar las mejores decisiones, en materia de seguridad y empezar a actuar. ¿No es un Consejo burocrático? No, no es burocrático, no. Yo creo que es de actuar, es realmente decir, a ver, esto es lo que está viendo, quién está cumpliendo con su deber, qué estás haciendo tú como institución de Procuración de Justicia, qué estás haciendo tú en la Secretaría, cómo está participando el Ejército, porque forma parte del Consejo, qué está haciendo la delegación de la PGR, qué está haciendo la delegación de CISEN, y es unir los esfuerzos coordinados entre todos nosotros, y no echarnos las culpas, Arnoldo. Y donde tengas, bueno, cuando tantas culpas se le echó al gobierno federal, tú recordarás, y luego, ah, no, siempre sí, pues vamos por el Ejército. Ni siquiera se les han dado las condiciones a nuestros elementos de las fuerzas armadas. Aunque el Ejército no está hecho para combatir la delincuencia, ¿no es esa su función? Bueno, como delincuencia tal, no, pero son los únicos capacitados para una guerra. Y yo creo que tenemos una guerra interna en el país de seguridad nacional. No disfrazada, porque regularmente la guerra es hacia el exterior, ¿no? Cuando la vemos es entre un país con otro. Pero en México tenemos una guerra civil y una guerra de la delincuencia contra las autoridades. Y yo creo que hay que reconocer y darle, si quiere, a lo mejor alguien puede decir, es que exagerado. No, no es exagerado, ve lo que nos está pasando. Ya no se respeta a nadie. Primero decían que se mataban entre ellos para agarrar el control de los estados y ahora pues están llevando gente inocente, se están llevando fuerzas de elementos de seguridad pública estatal, municipal, y ahora a nuestros policías preventivos en materia de seguridad vial, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy severo y creo que debemos tomar toda la atención de vida en esto, Arnoldo, porque no es en dos minutos. Tú lo acabas de decir perfectamente, que esto va a ser un programa a largo plazo para recuperar la tranquilidad y la paz, pero también donde debemos de participar como sociedad. No solamente el gobierno, las políticas públicas deben ir encaminadas a que trabaje gobierno y sociedad incluyente para resolver la problemática que tenemos. Bueno, voy a cerrar el tema de seguridad. Sí, Seguramente lo seguiremos hablando de él con otros actores, pero Felipe, fuiste al Instituto Electoral a firmar un pacto de civilidad bajo protesta. Sí. Y te quejaste de que hay intervención del gobierno estatal de Miguel Márquez en favor de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. ¿Hay elementos como para que esta denuncia se formalice, crezca, o es retórica política? Platíqueme. No, mira, no empezaría eso. Sí, mira, primero ya hay una denuncia ante el IEC por parte de una queja presentada por el jurídico del Partido Verde en relación a cómo se está haciendo el programa Impulso aquí, como gente que trabaja en ese programa de gobierno del Estado y con vehículos hasta de la Secretaría de Educación cerca de donde están los eventos. ¿Han tomado fotografías? ¿Han tomado fotografías y eso ya? Y lo demás, bueno, pues yo creo que a la luz pública de todos, aunque aparentemente no es una causa de anulación de ANA, un proceso electoral, pero se está aprovechando el espacio que tiene el gobernador para ir e inaugurar obras que pudo haber inaugurado hace tres meses o cuatro. ¿No está prohibido hacer eso? No, o sea, está prohibido en el sentido solamente cuando haces los logros y la propaganda, pero el que vayas y eso y además los medios le cubren todo el evento, pues estás utilizando toda la fuerza que tiene el gobierno del Estado pues para promover, para promover. Yo creo que si la veda que a nosotros nos van a imponer después del día 27 es callarnos, no salir, pues yo creo que esa veda la debe tener el gobernador en todo el año del proceso electoral, porque no se vale quien tiene el poder como gobierno pues está utilizando toda esa fuerza en bien de quién, pues de sus candidatos, ¿no? Y yo creo que eso pues está a la luz pública de todo el mundo, nos damos cuenta, ojalá podamos cometan los errores para que lo que está prohibido, entonces yo creo que ahí tendríamos que impulsar también una reforma a la ley electoral, no otra vez a nivel nacional y a nivel estatal, porque desde luego nos regimos por la federal, pero para que no haya esas desigualdades, por eso yo firmé ese pacto, pero con la protesta, porque además ni siquiera lo suscribe el gobernador, lo suscribe el secretario de gobierno y en los términos que él suscribe y los puntos que él da es solamente para cuidar que los candidatos tengan seguridad, que no haya problema, pero no se mete a la equidad, es decir, vamos a respetar todos los recursos estatales y a las personas para no utilizarlas durante el proceso electoral y eso no lo hacen, por eso lo firmo desde luego de acuerdo con el pacto de civilidad que debemos de cumplir todos los ciudadanos y sobre todo los candidatos, pero el primero que debe ser, dicen que el buen juez por su propia casa empieza y debe ser el ejecutivo del estado y vean lo que ha dejado de hacer, el ausentismo porque me dicen ¿dónde estaba? fíjate que yo me he preguntado dos cosas, del 2000, que es 12 que él toma posesión como gobernador de Guanajuato, yo digo, Miguel, refiriéndome a él, entonces, dices, ¿qué pasaron los primeros cuatro años? pues ahí está el ausentismo de cómo fue creciendo la delincuencia, no se atendió y se hablaba de que siempre había el problema, luego se crea la reforma para la cuestión de los juicios orales, del sistema penal y entonces se empieza a señalar que es la apuesta a gira y que eso ya venía desde antes, pero la aplicación, te acuerdas que tardó varios años en irse dando porque no nos tocó a nosotros la reforma, sino que se fue regionalizando y yo digo, bueno, el quinto año yo sí sé qué pasó, estaba más preocupado por buscar la candidatura a la presidencia de la república y en el sexto año estaba más preocupado por impulsar a su candidato al gobierno del Estado que le cuide las espaldas de lo que ha dejado ser, entonces sí ha habido un ausentismo claro de parte del Ejecutivo del Estado preocupado por otras cosas políticas y no darle prioridad a la seguridad pública de Guanajuato. ¿Qué te parece esta contradicción que vimos semana en el PAN donde tú escuchaste a Diego Sinú Rodríguez Vallejo hablar de un golpe de timón en materia de seguridad y luego los diputados, algunos de ellos, sobre todo Héctor Jaime Ramírez Barba, dicen que Samarripa reúne todas las características para competir por la Fiscalía General. Ayer vinieron ya a aclarar que no, que no todos están de acuerdo, que eso es nada más... Sí, lo vi. Pero a ver, este... Pues yo creo que es parte de lo que dijo y comentó hasta Betty, ¿no? O sea, hay una hipocresía del tamaño del mundo. Primero, porque a nivel nacional la Naya está predicando y diciendo hasta que logró que el Procurador de la República, el licenciado Cervantes, se separara del cargo y eso demostró una congruencia total para separarse y que entonces no interviniera en el nombramiento del Fiscal de la República. Y como en Guanajuato, donde no son... que son gobierno y no oposición como a nivel federal, no hacen eso. Entonces, yo creo que eso no lo puedes predicar. Hay que predicar con el ejemplo. Y si lo están pidiendo a nivel nacional y exigiéndoselo al presidente Peña Nieto, ¿por qué aquí, en Guanajuato, no se lo exigen a Miguel Márquez que también respete la ley para que realmente pueda nombrarse el fiscal ajeno totalmente al Ejecutivo del Estado? y desde luego nadie dice que no pueda reunir los requisitos. Tan es así que lo reunió porque por eso es procurador y son los mismos requisitos para ser fiscal. Tú los tienes, tú los reúnes. Yo también los reúno, ¿no? Y muchos abogados reúnen también eso. Y yo en este caso hasta le agradezco mucho a mi amigo Ricardo Schiffel porque pensó que ya cuando él sea gobernador yo pueda ser el procurador o el próximo fiscal. Le agradezco mucho a Ricardo que piense en mí pero cuando yo sea gobernador no pienso en él porque sí, hay que cubrir un perfil para la fiscalía y desde luego con toda la transparencia que debe hacer si el gobernador saque las manos de este proyecto y de este proceso importante en el nombramiento de un fiscal que debe ser autónomo pero no solamente presupuestalmente sino también legalmente. Tú ves que en actuaciones de la Procuraduría como lo que ocurrió en Paseo El Alto con el candidato de Morena asesinado lo que ocurrió ayer con la candidata del PRI alcaldesa de Purísima Guadalupe Velázquez con quien vamos a hablar en un rato más. O lo que ocurrió hace tres años cuando el Partido Verde fue víctima de un decomiso de propaganda con una fuerza policial ahí impresionante que el procurador está actuando en las elecciones. Pues bueno, yo creo que el tiempo habla por lo que ha hecho cada quien y creo que es claro y es evidente que están cargados para el lado donde está su jefe y por eso tenemos que darle no es neutral y tan es así que no es neutral porque mira creo que la impunidad que se está dando en Guanajuato nos demuestra claramente que están más enfocados a cosas políticas que a solventar los problemas de procuración de justicia que Guanajuato exige de sus autoridades y por eso es importante separarlo mira yo me acuerdo cuando me decían oye y por qué no te has afiliado al PAN ahorita que eres procurador de justicia porque lo que nos pasó ahorita se empanizó yo creo que eso no debemos hacerlos como servidores públicos la procuraduría está empanizada como lamentablemente también el poder judicial está empanizado y por eso parte de nuestras propuestas es sacar las manos del ejecutivo sea del partido político que sea no puedes empanizar la justicia ni la salud ni la educación y la tenemos empanizada en Guanajuato o hacer la verde hay que ver cómo está Chiapas pero bueno exactamente que también yo te hablo en el sentido de mi persona en lo que yo pienso actuar y hacer como gobernador porque cada quien tendrá que ser responsable sin Chiapas Manuel Velasco lo hizo soy responsabilidad de Manuel Velasco pero cuando tú fuiste procurador ¿algún gobernador te ordenó participar en temas electorales? jamás jamás fíjate que la única vez que yo participé en programas electorales y porque era por ley es cuando fui secretario de gobierno porque por ley yo presidía la comisión estatal y lo que hicimos fue darle la apertura total a todos los candidatos a gobernador cuando fue Fox gobernador cuando fue Malú Mischer del PRD recuerdo con todos nos sentamos le dimos toda la información respectiva en lo político que me correspondía ¿a ella le tocó al instituto electoral? no es que en la segunda vez te acuerdas que fue la segunda ya cuando sale electo Fox que ya luego entro yo de procurador pero en la primera ocasión cuando entra y vienen los dos procesos electorales de diputados y alcaldes que fue después del golpe de cuando se habla que había ganado Ramón Aguirre y todo bueno pues en donde se hizo aquel proyecto importante de la reforma electoral para Guanajuato pero tenlo por seguro que siempre actuamos con eso pero como procurador jamás recibí ni de Fox ni de Ramón Martín y bueno con Romero Hicks no porque ya duré muy poquito cuatro meses me fui a México pero además no había en ese momento proceso electoral pero con Ramón y con Fox sí me tocó y jamás de los dos podría decir yo eso sería una cobardía de mi parte decir que yo recibí instrucciones al contrario fue velar para que la institución procurar justicia en Guanajuato fuera totalmente ajena a un proceso electoral bueno vamos a otros temas porque también veniste con tus tarjetas preparadas yo decía que el tema ambiental no se trató con la seriedad con la importancia con la relevancia que parece que tiene el deterioro que se vive en Guanajuato bueno en general en estos debates ni en la campaña fíjate y ustedes pues particularmente su agenda sí desde luego nuestra agenda y es una prioridad importantísima para Guanajuato traemos datos desde luego me preparo estudio y me acerco a gente conocedora de toda la problemática que en materia de medio ambiente tenemos y que desde luego son tantas las cosas y las necesidades que tenemos te numero rápidamente tres cosas el aire contaminación del aire cada invierno de los dos años por acá hemos tenido contingencia ambiental muchos días del año ese es parte del problema del cambio climático que tenemos suelos también rellenos sanitarios no tenemos en Guanajuato ni uno solo que separe la basura todos son tiraderos unos al aire libre otros se tapan con tierra pero ahí están pero ahí están y son un foco de infección también cuando sabemos desde hace tiempo que la basura es reciclable que hay dinero ahí y que puede generarse un tratamiento que evite tanta contaminación y tres el agua donde el problema es el abatimiento de los mantos el surgimiento de aguas que ya tienen que son dañinas para la salud por la concentración de sales y la previsión pues esto que ya empieza va a empeorar porque cada día extraemos más en ese sentido ¿qué ves como candidato al partido verde como opciones? si nos preocupan los tres temas desde luego los tres puntos que han manejado en este tema primero el cambio climático lamentablemente en esto el aire está siendo contaminado por muchísimas causas y desde luego creo que no ha habido la seriedad de darlo hay quien dice es que la Secretaría de Medio Ambiente no venía a solucionarlo y creenlo que sí bueno yo soy de los que dicen eso a lo mejor bueno ojalá te podamos convencer la simple creación de la Secretaría no 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 es como por ejemplo en materia de Procuración de Justicia si el cambio nada más de Fiscalía por Procuraduría va a dar la solución no tenemos que trabajar hacia el fondo para que realmente ese cambio se dé pero sí fortalecer porque mira en mucho de la problemática que tenemos es que la industria ¿qué hay? tú sabes que el desarrollo económico de un Estado de un país no va jamás no puede ir en contra del medio ambiente y como que no le estamos dando esa atención estamos más preocupados porque siga creciendo en lo económico sin darnos cuenta el daño que estamos haciendo a nivel de medio ambiente y entonces ahí tenemos que tomar medidas muy fuertes de verificación sobre las empresas que se están estableciendo y las que ya están establecidas para no tener el problema tan severo como se tiene aquí cerquita en San Francisco del Rincón con Kimi y Cane Genal que no es de ahorita nos lo hace muchísimo y no se ha sido atendido entonces es parte de lo que tenemos que ir atendiendo y buscando para darle las mejores soluciones y desde luego por eso hablamos de la creación de la Secretaría porque va a tener la manera de cómo sancionar y no beneficiar a ciertas empresas y en otras y aplicar todo el rigor de la ley yo creo que la ley debe ser aplicada en general para todos y buscar que no se esté favoreciendo a ninguna empresa en su establecimiento en Guanajuato y desde luego a las que ya están establecidas también exigirles había tú sabes el ISO la certificación que se daba en empresas para que realmente fueran empresas sustentables y que se dieran pero ayer nos decía alguien pero fíjate era sustentable yo tenía un problema de una persona que no tenía su brazo y de veras que efectivo lo obligaron a correr imagínate en una empresa totalmente sustentable estar haciendo eso y atentar contra la dignidad de un ser humano porque era una persona con una capacidad diferente pero tenía una gran capacidad para ser mejor que muchos que estamos bien entonces es parte de lo que se está perdiendo en donde tenemos que ser muy exigentes con las empresas la verificación tú sabes que la verificación todo se apunta que los que más contaminan son los vehículos y sabes donde tenemos más contaminación del aire en todo lo que corre el parque vehicular de transporte de ruta fija que no son calles pavimentadas las partículas que se levantan son más contaminantes que las mismas verificaciones de los vehículos tenemos que trabajar todo cuenta todo te va aportando parte de la contaminación este asunto que no se ha solucionado nunca por falta de voluntad todo indica que es los ladrilleros la producción de ladrilleros eso te iba a decir se puede hablar socialmente de muchos problemas que se creería con esto pero hay que buscar la tecnificación también de ellos hay un proyecto importante que estamos analizando ya con otras gentes que vienen haciendo que el humo que sale de las ladrilleras realmente lo podamos convertir ya en energía y ya no fuera contaminación entonces estamos preocupados por el medio ambiente desde luego tenemos varios proyectos en eso propuestas de que hacer relativamente para ir atacando cada uno de los problemas en medio ambiente y tenlo por seguro que me acerco mucho con gente especializada en este tema porque bueno como tú dices bueno conoces esto porque yo lo viví desde juez magistrado y todo lo que he recorrido pero así hay especialistas en sus áreas y desde luego nosotros siempre buscaremos enriquecernos para ser un mejor gobierno con las mejores personas la voluntad política cuenta las soluciones técnicas existen claro lo que pasa es que no se ha querido un chavo ganó un premio de innovación porque inventó un horno ecológico para ladrilleras dime si se ha instalado uno o no se ha instalado es caro sí bueno hay subsidios para muchas cosas ahí podría haber un subsidio pero cuando beneficia a todos cuando tú tienes realmente decir voy a aplicar los recursos en esto tú sabes cuánto se aplica en innovación y desarrollo científico en Guanajuato el 1% del presupuesto le dan más en su presupuesto a la Secretaría de Finanzas y Administración o al programa Impulso que a un programa tan importante que puede ser el desarrollo o a comunicación social por ejemplo digo que bueno que se tenga la comunicación oye pero ojalá fuera la comunicación social pero es la comunicación para darle este rebalce a lo que viene haciendo el ejecutivo del estado y se pierde y se invierte muchísimo dinero que debe ser realmente apoyado para el crecimiento del desarrollo sostenible comentanme lo del agua me parece importante también cómo es el problema del agua porque está el famoso tema del zapotillo bueno ahí Sheffield se luce mucho con los datos pero está cuestionado el proyecto de zapotillo también el trasvase de la cuenca y hay contra lo que dijo Ricardo Sheffield de que ahí no vivía nadie si vive y están en pie de lucha mira yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos es el agua primero hay que atender el desgaste que tenemos o el uso indebido del agua en el campo el 70% entre el 70 y el 80% se utiliza todavía en agua rodada para el riego y no hemos hecho nada y eso ya tuvimos dos veces a Javier Usaviaga en la Secretaría de Agricultura pues sí pero la tecnología no ha llegado a todos lados entonces ha llegado la tecnología de quien tiene para comprarla y para invertir en ello y desde luego pues es el otro campo que tenemos en México ¿no? el de realmente el que produce donde hay agua luego llegas y ves y dices mira nomás ¿qué harías por ejemplo con las 900 hectáreas del terreno de la refinería que trataron de convertir en un parque agrotecnológico y que nomás no sabemos qué pasa allá y que ahí está guardado es lo que te digo mira es parte de la información a la que no tenemos acceso tampoco igual a eso a lo de la otra parte que se compró en Salamanca cerca de donde era fertilizantes mexicanos ¿te acuerdas? ahí en la entrada de Salamanca que es un foco de infección y de contaminación grandísimo y que adquirieron en el anterior gobierno de Oliva y que para sanear eso es lo que te costaría para beneficiar a unos empresarios que son panistas y entonces tú dices pues cómo va a ser posible eso de los proyectos que hagas tienes que ser muy claro y muy transparente en la asignación realmente de todo y cómo lo vas a invertir en beneficio de la sociedad Arnoldo de lo contrario vamos a estar cayendo en estas cosas pero qué haríamos en esos terrenos primero tener toda la información y ver qué se puede hacer ¿pueden ser productivos? ¿pueden ser no? ¿hay que rentarlos? ¿hay que venderlos? ¿tú sabes lo que tienes que hacer? si lo tienes que apoyar para el campo oye que puede ser de producción para el campo y puedes generar para gente que no tiene y que le encanta el campo vamos a generar y que se hagan esto o a lo mejor hablar con los empresarios que tienen que manejan los recursos que tienen la tecnología para que se les rentara como gobierno del estado y ahí se diera mucha mano de obra mucho campesino que tenemos y que no está siendo utilizado y que tiene una gran experiencia en el campo pero que no tendrá que perder porque bueno el cambio climático que nos pega más la sequía y luego se adelanta la lluvia y luego nos echa a perder los cultivos pues yo creo que hay que generar algo bien importante pero teniendo toda la información pero sobre todo para hacerlo productivo en materia de agua me quedo con vigilar el tema agrícola que es donde más explotación se da es una fuente de riqueza impresionante es exportación de productos a Estados Unidos a Europa y Diego si no habla de volver a Guanajuato el gran refrigerador de México que seguir por esa línea bueno pero pues yo creo que habría un choque con un sector importante si pero mira como te digo yo creo que aquí se trata de ver con una visión del Guanajuato que todos queremos y donde debemos de sumar todos y yo creo que aquí lo más importante es que te le des tú a Guanajuato la gobernabilidad como líder y donde tienes que sumar al más poderoso con el menos poderoso hablo económicamente porque lo demás yo creo que todos son muy poderosos somos seres humanos y tenemos todas las mismas condiciones para poderlo hacer pero que haríamos también implementar algo que se ha dejado de hacer en el campo cuando vienen las épocas de lluvia hay que tener sistemas de cooptación de agua ya estamos teniendo acercamiento con una empresa me acabo de sentar hace unos días con una persona que nos dio a conocer perfectamente lo que vienen haciendo ellos en el Estado de México en Cuauhtitlán y en esa cooptación de agua para poderlo hacer y generar en muchas partes del Estado donde no tenemos agua por ejemplo me lo dice el candidato alcalde en Tierra Blanca me dice es que aquí nos hace falta tenemos agua y luego para captarla cuando tenemos porque captándolo y teniendo una presa ahí podríamos venderle agua todo el año a San José de Iturbide por ejemplo digo es que no se trata de eso hay que ver que realmente el proyecto y hay el dinero para crearla pero mientras yo creo que sale más económico obtener esos espacios de captación de agua para que podamos tener y realmente regar nuestro campo y hacerlo productivo está regulado porque las cuencas las maneja con agua etcétera pero bueno antes de terminar la campaña el contacto con la gente está Guanajuato maduro para la alternancia todavía está muy cuesta arriba todavía le conceden un bono de credibilidad grande al PAN tras 27 años un PAN que tú conoces bien porque trabajaste allá hace tiempo como servidor público fíjate que he sentido de mucha de la gente que se acerca con nosotros que ya están cansados de lo mismo de que no han visto un desarrollo y un crecimiento en beneficio de Guanajuato en general sino para ciertos sectores nada más y que ellos se sienten olvidados y si hay una molestia muy grande y creo que la alternancia que ellos ven porque no quieren PRI y no quieren PAN y entonces la alternancia está siendo el partido verde ya no identifican al verde con al PRI que durante unos años digo no falta alguna gente oiga pero no van a ir con el PRI nos lo han preguntado varias veces ayer por ejemplo un niño que estaba con sus papás cuando llegué a saludarlos y se acercaron me dijo oiga usted lo he visto usted es AMLO le dije no yo no soy AMLO eso fue buenísimo y lo platico de veras pero fíjate un niño que ya debe haber tenido 7 años y ya estaba involucrado oiga usted y luego otro niño me dijo oiga usted sale en mi tele lo he visto en mi tele entonces ya piensa tener una identificación importante como partido verde sobre todo pues como ciudadano y como candidato pero sobre todo mucha gente Arnoldo me recuerda en el servicio público me recuerda sobre todo cuando fui juez cuando fui procurador más que como director de la policía ahí a lo mejor quien se acuerda hacia el interior de la dirección de la policía son todos los elementos que trabajaron cerca de nosotros pero en general y me recuerdan mucho allí y hay otros que me recuerdan también como secretario de gobierno pero sobre todo como presidente de la comisión estatal electoral y en donde dicen oiga es que tuvimos elecciones han pasado muchos años pero se acuerdan de tu servidor como secretario de seguridad también pero creo que eso es lo que nos ha dado este un acercamiento importante con la gente cuando llego platico con ellos de veras no recibo groserías de ellos no vas a bajar el ritmo ahora que empieza el mundial no al contrario yo creo mira me encanta el deporte pero si juega México ese día pues y yo ando de campaña pues ya me enteraré ya nadie me va a hacer entonces me pongo la verde con ellos no pero tenlo por seguro que no vamos estamos apretando creo que están más preocupados ahora si ya por nosotros ya nos ven y sobre todo en cuanto a las encuestas y lo que dicen mira yo la mejor encuesta va a ser el primero de julio te decía que no se conoce una encuesta seria imparcial sobre Guanajuato las que yo he visto ahora todas tienen ciertos sesgos cierta tendencia y se va mucho en la inercia de lo que han pasado en otras elecciones y esta probablemente sea distinta y sobre todo sabes por qué porque a lo mejor tú lo dices lo que ha pasado y los números se dejan ir por ellos pero creo que lo mejor fíjate y sabes que sin ninguna seriedad en tu casa yo la otra vez dije que ya llevaba 20 llamadas ya llevo como 25 de la misma empresa diciéndome que si hoy fuera la elección cuál es el candidato por el que van a votar y cuando en unas te preguntan y te dan nombre de los tres que aparecen aparentemente en primer lugar Pan, PRD digo Pan, Morena y PRI y jamás salgo yo en la encuesta no preguntan por ti no preguntan por mí y en otras es más zip color exactamente en otras me dicen oiga y este bueno pues hay varios candidatos ¿por quién votaría? te mando saludar a un viejo amigo tuyo sí Pancho López ah pues qué Pancho Pancho gusto saludarte mi querido Pancho y Gregorio Lozoya te dice que no hubieras firmado el pacto de civilidad bueno con todo respeto y Diego Bernal te mando saludarte lo firmé fíjate porque estoy convencido de que lo que está en el pacto de civilidad de equidad que buscamos quienes somos candidatos tenemos que apegarnos siempre a la ley soy respetuoso de la ley esa es mi formación y esa es la que siempre haremos cumplir pero hiciste notar que no estoy no con lo del pacto sino que quien debe firmarlo como te digo es el gobernador y quien se debe comprometer porque el primero que puede crear violencia electoral es el ejecutivo del estado con lo que está haciendo el secretario de gobierno es mandado exactamente lo mandan y además no tienen compromiso políticamente es el que representa al estado pero creo que el que representa y que fue electo para darle gobernabilidad a Guanajuato es el gobernador Felipe muchas gracias al contrario muchas gracias a ti Armando como siempre y sobre todo que tuvimos la oportunidad de platicar un poquito más has venido mucho y otros candidatos han venido van a cruzar de falta de equidad pero bueno Felipe Arturo Camarena que es candidato a la gobernatura de Guanajuato por el partido verde en esta ocasión el partido verde tiene su candidato y va solo sin alianzas bueno vamos a ver cómo evoluciona muchas gracias desde luego a todo tu auditorio gracias a Felipe Camarena seguimos voy a una pausa regreso gracias a ti gracias a ti